Ayer se celebró en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental las primeras jornadas técnico-políticas de mediación para la administración pública a la que asistieron los ediles manilveños Patricia Recio, Marcos Ruiz y Dean Tyler Shelton. Los ediles Marcos Ruiz, Patricia Recio y Dean Tyler Shelton se han desplazado a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental para participar en la primera jornada técnico-políticas de mediación en la administración pública. La delegación de mediación del citado ente supramunicipal convocaba a los concejales y jefes de servicio de áreas de los ayuntamientos mancomunados para asistir a este importante desarrollo con una apuesta por la innovación y el desarrollo local. Afianzar el espacio de la mediación y gestión de conflictos como cauce institucional propio de la administración pública para ser incorporados en las instituciones locales era el objetivo de esta jornada como resaltaba la presidenta de la Mancomunidad, Margarita del Cid. En primer lugar quiero daros las gracias a todos por asistir a estas primeras jornadas que realizamos desde la Mancomunidad de Municipios dentro del servicio que implementamos en esta legislatura que tiene que ver sobre la mediación como formula para la solución de conflictos que se ha dedicado hasta ahora después de un año y medio en que se ha implantado este nuevo servicio fundamentalmente a que los funcionarios y empleados públicos de los distintos ayuntamientos se formen y empiecen a realizar servicios de mediación sobre todo en la resolución de conflictos entre particulares y administraciones. Los responsables municipales confían plenamente en la apuesta clara de las políticas, servicios y equipamientos de proximidad como es el servicio de mediación basándose más en la participación ciudadana orientada a la toma de decisiones que en el principio de autoridad. Marcos Ruiz, delegado de Hacienda, Formación y Fomento de Empleo y Estadística y Desarrollo Local, responsable de la oficina técnica de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, considera que este tipo de jornadas ayuda a la administración a mejorar el servicio a la ciudadanía que junto con la gestión municipal es la principal función como responsables del consistorio. El edil también recordó que este servicio fue presentado hace unos días en Manilva ante los jefes del servicio del propio consistorio. Y es un servicio muy novedoso que ha puesto en marcha la Mancomunidad de municipios en esta legislatura, que lo llevan desde el área de mediación de aquí de la propia Mancomunidad y que consiste en resolver problemas que son mediables, que tienen alguna solución, que se pueda acordar antes de judicializar cualquier problema, cualquier asunto, que desde luego yo personalmente soy un enamorado de la mediación porque es lo que han explicado en el curso que cualquier persona dentro de nuestra vida cotidiana pues mediamos constantemente y máximo las personas que tenemos un cargo público pues estamos constantemente mediando entre problemas entre vecinos, problemas entre trabajadores, del vecino con el trabajador y de toda índole para que al final pues se puedan resolver de una manera más humana, más lógica y más razonable que a través de los juzgados que desde luego muchas veces no queda más remedio y para eso está el ordenamiento jurídico para resolver y para aclarar un tema cuando ya no tiene una solución digamos dialogada pero antes de llegar a judicializar un tema hay muchos pasos como han explicado en el curso que puede ser un acuerdo entre personas o puede ser a través de un servicio de mediación profesional que aporta posibles alternativas sin dar juicios de valor sino de una manera totalmente objetiva que hasta ahora está funcionando muy bien, nuestro pueblo de Manilva va a entrar en este tema ahora en próxima fecha vamos a nombrar un responsable de mediación para que la gente que tenga problemas puedan dirigirse al servicio de mediación y este equipo de Bancomunidad se dirige al ayuntamiento para ayudarle a resolverlo y desde luego yo tengo muchas ilusiones puestas en este servicio y creo que es un tema novedoso y que va a dar unos frutos muy buenos. En la presentación en nuestra localidad asistía el responsable del área de mediación José Ignacio Rivas que también hacía referencia a las ventajas de este servicio y resaltaba que está a disposición de los ciudadanos de los municipios mancomunados. La delegación de mediación ha sido una apuesta y un compromiso que ha tenido la presidenta de la Mancomunidad con el grupo que yo represento que es ciudadanos nos ofertó la posibilidad de tener una delegación que era una delegación pionera novedosa en esta Mancomunidad que era la delegación de mediación. Básicamente la mediación lo que conlleva es una resolución de conflictos que nosotros tratamos entre los ciudadanos con la administración incluso ciudadanos entre ciudadanos y administraciones entre ambas. Tenemos un servicio creado en la Mancomunidad que puede asistir cualquier ciudadano de los municipios mancomunados, es gratuito y es atendido por personal de la propia delegación que son expertos en mediación. Por su parte Dean Tyler Shelton, concejal de consumo, comercio, extranjeros y medio ambiente, indicó con respecto a la participación en esta jornada que la solución de conflictos para dar mejores respuestas a nuestros vecinos. Es sin duda uno de nuestros objetivos principales como equipo de gobierno. Por mi parte agradecer a la Mancomunidad para organizar este tipo de iniciativa que siendo además concejal de consumo en Manilva pienso que es muy importante de estar al día con todo lo que son los trabajos que tengan que ver con la mediación porque esto es una ciencia en verdad que se va elevando y cambiando mientras que se van aprendiendo nuevas técnicas y formas habituales de las personas. Sin querer hablar demasiado porque en verdad no tiene muchas técnicas como para expresar sobre lo que es en una entrevista. Pero la verdad que más iniciativas de este tipo se deben de ir haciendo y creo que lo van a ir haciendo no solo con los políticos y funcionarios en sí sino con los trabajadores mismos municipales. Entiendo que en un futuro pues se va a ir progresando hacia esa dirección porque todo lo que es un problema que se puede resolver antes de una denuncia, un proceso legal tiene que ser bueno para todos los que pueden estar por medio en una situación difícil de lo que se encuentra hoy en día muchas veces en el sitio del trabajo. Finalmente Patricia Recio, concejal responsable de Asuntos Sociales, Igualdad, Participación Ciudadana y Vivienda, insistió en la necesidad de que el Ayuntamiento tienda la mano a la ciudadanía y la haga partícipe en la construcción de un municipio de futuro.